La Pura de la Chiva 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 que venimos a verlo, eso es más bonito que eso. ¿Con toda la familia vienes aquí? Sí, claro, por supuesto están allá acompañándonos también. Allá está toda la familia allá, pasándola bien el día de hoy aquí con este compañero. ¿Tu nombre? Elvis. Pues aquí el día de hoy traes el rojo y blanco que es lo ejemplar de México. Sí. Como no hay dos, las Chivas versus León. Las francesas. Lo que identifica aquí es el fútbol, la pasión que llevamos por los colores. Sí. Sobre todo no a la violencia y pasarla con la familia que es lo principal. Sí, a por eso traigo mi familia porque es lo más que quiero que todos estén disfrutando y pasándola bien. En familia y que el fútbol siga siendo parte de la familia, no de vándalos. Es todo. Para mí es una bendición conocerte y sobre todo que apoyas a tu equipo favorito de las Chivas. Y vamos a pasarla bien. Con todo, buena actitud. Esta es la fiebre aquí de las Chivas. Pasando bien las Chivas y sobre todo el día de hoy aquí estamos apoyando a las Chivas de corazón. La fanaticada de bajar aquí. Bueno, el día de hoy aquí vamos a pasarla bien en este partido de León-Chivas. Sobre todo un ambiente familiar aquí con la familia verdiblanca de León-Guanajuato y la familia de Chivas de Guadalajara. Vamos a pasarla bien y tener un momento agradable aquí en este partido aquí en Chicago. Que vienen las Chivas, los aficionados de las Chivas y sobre todo el color auténtico que se vive aquí. La pasión de Guadalajara, la pasión de León. Y el día de hoy tocó venir, pasarla bien, caminar sobre este estadio lleno de colores de la multitud. Y sobre todo el día de hoy, pues venimos a vivir esta pasión. Esta pasión el día de hoy. Este es el ambiente aquí en Chicago, León-Chivas. La pasión se ha desbordado aquí en Chicago y el día de hoy, pues, estamos luciendo los colores verde, rojo y blanco. Significando que la vamos a pasar bien, jugando con el fútbol y la pasión del mexicano aquí. El día de hoy, pues, vamos a caminar sobre este lugar y pasarla bien. Que sobre todo es lo que importa, tener un momento agradable con la familia y usar su playera favorita. Hoy se presenta a la Chivas, verso León y vamos a vibrar con la pasión. Rojo y blanca y verde y blanca aquí en el estadio de Chicago, aquí la pasión. Chivas, verso León aquí en el estadio de Chicago. Y sobre todo es el ambiente que se ha llenado, se ha estado el día de hoy. Está un lleno de gozal, va a rugir. El León, la porra de León, las Chivas y vamos a vibrar con los colores de tu equipo favorito. El día de hoy tocó venir, pasarla bien y sobre todo tener un momento agradable con Ben y Mira para que tú veas lo que es la vibra, el ambiente de Chivas, sobre todo, aquí llevándola bien. Y el día de hoy, pues, estamos llevando este ambiente muy particular. Muy particular aquí y es el ambiente rojo y blanco, verde y blanco. La pasión se ha desbordado aquí en Chicago. Y el día de hoy, pues, estamos aquí con la pasión. La pasión verde y blanca. Y sobre todo, esta es la fiega. La fiega de León. Que ruge. Que ruge la pasión verde y blanca aquí. De León. Este es el ambiente aquí que es Chivas de León. Aquí está el ambiente grande. Aquí está lo que es el ambiente de Chivas y sobre todo un momento bueno aquí el día de hoy. Este es el ambiente. El ambiente aquí en Chicago iluminado de rojo y blanco. Las chivas y sobre todo el día de hoy aquí con Ben y Mía. Te traemos este espectáculo de colores. Este es el ambiente que se vive aquí el día de hoy y sobre todo el ambiente aquí en Chicago. Es la pasión al fútbol y el día de hoy, pues, esto es México aquí en Chicago. Este es el ambiente que se vive el día de hoy aquí en este partido de León-Chivas. Y vamos a pasarla bien llevando este partido. La pasión que se vive aquí en Chicago, sobre todo las chivas contra Verso León. Aquí en Chicago hay una facilificada grande de las chivas y sobre todo lucen los colores preciosos rojo y blanco. Y sobre todo el León también ruge en cualquier lugar que vaya. El día de hoy, pues, venimos con Ben y Mía para que veas la pasión del fútbol mexicano. Y la pasan muy bien aquí con sus colores favoritos, el rojo y blanco. Y el día de hoy, pues, jugando aquí con la fiera. Esto es Guadalajara. Rojo y blanco de las chivas aquí en Chicago. Pasándola bien, apoyando al equipo y sobre todo teniendo un convivio familiar aquí. Y el día de hoy, ¡Viva la fiera! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Segundo tiempo, el McAlochi va a 1, León 0. Un ambientazo. Se dio hoy aquí pasándola bien, teniendo un buen tiempo aquí con el León. Es el ambiente que se vive aquí en el estadio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!